¡Ay, amor! ¡Hora, pues! Cariño necio, ¿qué vienes a pedir? Si tú bien sabes que yo ya no te quiero Que yo ya tengo otro gallo en tu lugar Pues tú dejaste abandonado el gallinero Cariño necio, ¿qué vienes a pedir? Cariño ingrato, cariño traicionero Cariño falso y tienes que sufrir Porque tu teatro ya lo conozco entero Y eres muy falso, cariño No eres cariño sincero Y por ser falso, cariño Ya no te quiero Y eres muy falso, cariño No eres cariño sincero Y por ser falso, cariño Ya no te quiero Cariño necio, ¿qué vienes a pedir? ¿Qué vienes a pedir? Cariño ingrato, cariño traicionero Cariño falso y tienes que sufrir Porque tu teatro ya lo conozco entero Y eres muy falso, cariño No eres cariño sincero Y por ser falso, cariño Ya no te quiero Y eres muy falso, cariño No eres cariño sincero Y por ser falso, cariño Ya no te quiero No eres cariño sincero Un día con otro, mi suerte cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Un día con otro, la suerte andará conmigo. Y entonces de mi amor te has de acordar. En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido. Dices que ya no me quieres por ser mal agradecido. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Y entonces de tu amor disfrutaré. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Y entonces de tu amor te lo dejo. Un día la suerte me cambia y andaremos muy parejos. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Y entonces de tu amor disfrutaré. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. fui queriendo, ay, no más, y cuando estaba loco te fuiste, y ya, ¿qué le vamos a hacer si ya no has de volver? Hasta luego, y en paz, yo te quise mucho, mucho, no lo puedo negar, y es que uno nunca sabe, cuando se le va a llegar, fui queriendo, ay, no más, y cuando estaba loco te fuiste, y ya, ¿qué le vamos a hacer si ya no has de volver? Hasta luego, y en paz. No hay luna en el cielo, ni luz en mis ojos, ni lleno de espinas, mi camino está. Me hieren profundo los crueles abrojos, y sé que mi vida pronto acabará. Yo busco en el vino, consuelo pa' mi alma, pero sé que nunca lo conseguiré. La pena que traigo me roba la calma, y con esta pena yo me moriré. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Es el grito que sale de adentro, moriré, 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 si no tengo tu amor un momento. Tú vives muy lejos, y sé que la dicha de verte en mis brazos no regresará. Y al final de cuentas traerá tu abandono la daga asesina que me matará. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Es el grito que sale de adentro, moriré, 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 si no tengo tu amor un momento. Tú vives muy lejos, y sé que la dicha de verte en mis brazos no regresará. Y al final de cuentas traerá tu abandono la daga asesina que me matará. Llorando a mares voy preguntando a los cuatro vientos. A que me digan en dónde se haya mi consentida. Me es imposible ya soportar este sufrimiento, me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida. Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada. Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero. Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero. Yo la bendigo porque la adoro con toda el alma. Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó. Lo que me duele más no saber por qué razón me abandonó. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz. Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera del dolor. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera del dolor. Uno siempre quiere lo que no se alcanza. Es tal vez por eso que te busco a ti. Eres una nube color de esperanza. Que huye con el viento y me hace sufrir. Eres una nube color de esperanza. Que huye con el viento y me hace sufrir. Ya estará de Dios y me corta el camino. Me quita la dicha de gozar tu amor. Si me quedo solo bordeando el abismo. Si lo pierdo todo, ya estará de Dios. Uno siempre gusta del fruto prohibido. Es tal vez por eso que yo te escogí. Que aunque vaya en contra mi amor de Dios mismo. Solo tú me importas. Solo pienso en ti. Que aunque vaya en contra mi amor de Dios mismo. Solo tú me importas. Solo pienso en ti. Ya estará de Dios y me corta el camino. Me quita la dicha de gozar tu amor. Y si me quedo solo bordeando el abismo. Si lo pierdo todo, ya estará de Dios. Y si lo pierdo todo, ya estará de Dios. Como este que te di. Pues vete. Que de limosna ya no quiero tu querer. Y no acostumbro ser juguete. Si estás seguro que no vuelves a llorar. No vuelves a rogar. Pues anda vete. Aquí en el mundo existen más amores. Si tú ya no me quieres. Busco otro corazón. Aquí en el mundo existen más amores. Si tú ya no me quieres. Busco otro corazón. Un corazón, corazón. Que se me quiera. Un corazón, corazón. A tu manera. Un corazón, 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 corazoncito. Un corazón, corazón, corazón. Un corazón, corazón, corazón. Que ame bonito. Corazón. 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 Tú estás a veces Aquí en el mundo existen más amores Si tú ya no me quieres, busco otro corazón Aquí en el mundo existen más amores Si tú ya no me quieres, busco otro corazón Un corazón, corazón Que si me quiera Un corazón, corazón A mi manera Un corazón, corazón, corazón Corazoncito Un corazón, corazón, corazón Que ame bonito Nadie sabe el bien que tiene Hasta que lo ve perdido Y tú ya lo estás sabiendo Ahora que no estoy contigo Que venganza la del tiempo Todo el que la hace Todo el que la hace, la paga Ya lo ves Ya lo ves Yo sigo riendo Estás pasando Te olvidaste que hay Dios Y eso es lo que estás pagando Pagando Yo que estuve tanto tiempo De rodillas a tus plantas De rodillas a tus plantas Estoy parado Estoy parado Estoy parado en las esquinas de tu casa Estoy parado Todas las calles Todas las calles me llevan Todas las calles me llevan Por más que paso Y que paso Sigue tu puerta cerrada Estoy clavado en las esquinas de tu casa Estoy clavado y no lo puedo remediar Porque no sales y me dices lo que pasa Para querernos o mandarnos a volar ¿Qué pasó, corazón santo? ¿Sales o qué? Las esquinas de tu casa Me dejan ver tus balcones Pero por más que te grito No consigo que te asomes Ya es tiempo que correspondas Con tu amor a mis amores Ya me voy Ya me despido De la esquina de tu casa Me voy muy entristecido Y ahora sé que es lo que pasa Sé que mi tiempo he perdido En la esquina de tu casa Estoy clavado en las esquinas de tu casa Estoy clavado y no lo puedo remediar Porque no sales y me dicen lo que pasa Para querernos o mandarnos a volar En Durango comenzó Su carrera de bandido Su carrera de bandido Y en cada golpe que daba Se hacía el desaparecido Cuando llegó a la laguna Tomó estación de horizonte Desde entonces Desde entonces lo seguían Por los pueblos y los montes Pero un día ya en el noroeste Entre pico y la boquilla Se encontraban acampadas Las fuerzas de Pancho Villa Decía Francisco Villa En su caballo tordillo En las bolsas En las bolsas traigo pesos Y en la cintura casquillos Decía Francisco Villa El miedo no lo conozco Que viva Pancho Madero Y vuelo Pascual Orozco Oye tú Francisco Villa General tan afamado Que los hiciste correr A todos como venados Ya con esta me he vestido Por las cumbres de Honduras Y a terminar de cantar El corrido de Durango Cuando sientas Que en tu propia carne Lo que es el castigo Cuando sientas Que en tu pecho sangre Como hoy sangre el mío Ya sabrás del dolor Que nos causa un amor Que nos echa al olvidar No te guardo rencor Porque sé que tu amor Ya no vale la pena Que más da Si el dolor Que me causa tu amor Es tu propia condena Cuando quieras Con una ansia loca Con una ansia loca Y te brinden desprecias Cuando ofrezcas Con pasión tu boca Y desprecian tus besos Cuanto vas a llorar Porque vas a pagar Todo el mal que te has hecho No te guardo rencor No te guardo rencor Porque sé que tu amor Ya no vale la pena Que más da Si el dolor Que me causa tu amor Es tu propia condena Es tu propia condena Todavía sopla ¿Cómo vas a comparar Lo original con la copia? Dices que mi amor ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla Tú que te crees inocente Ya sabes más que la historia Dices que mi amor ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla Soy como llave maestra Que a cualquier chapa Se acopla Dices que mi amor ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla Ando muy contento Viva la vida Que viva la alegría Y de una vez por todas Que muere el sentimiento Que un mariachi me toque mil canciones Para alegrarme el alma Y llenarla de ilusiones Corre por mis venas Por estas venas Que tiene el cuerpo mío En vez de pura sangre Es fuego que me quema Por eso mismo Tengo alma de valientes Ante la misma muerte Mi vida es cancionera Que me acompañen toditos Los mariachis Que suenen sus guitarras Arpas y guitarrones Porque en sus cuerdas Quiero dejar grabadas Las notas más bonitas De todas mis canciones Siento que mi alma Como un suspiro Se escapa de mi pecho Y al ritmo del carave Sus quejas Tira al viento Y entre las notas De una canción ranchera De charro y carrillera Mi corazón bohemio Para despedirme Quiero pedirles A todos mis amigos Que vayan a mi tumba Allá cuando me mueran Que en vez de flores Me canguen las canciones Que son como oraciones Plegarias de mi tierra Que me acompañen Que me acompañen toditos Los mariachis Que suenen sus guitarras Arpas y guitarrones Porque en sus cuerdas Porque en sus cuerdas Quiero dejar grabadas Las notas más bonitas De todas mis canciones Las notas más bonitas De todas mis canciones Ahora sí Tú ya no me quieres Te me vas Te me vas Y te vas Y te vas Para siempre Ahora me toca Bajar en la balanza Tú ser feliz Tú ser feliz Y tú no estás Y tú no estás No creí Quererte Tanto, tanto Y ahora Ya lo ves Mi alma Mi alma Se muere Y tú Tú ya no me quieres Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Toda vida Despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Casi pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu corazón Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas Muchas horas Iluminó tu corazón Iluminó tu corazón Y así pasaron 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 ¡Muchas horas! Cuando quieras dejar de quererme Me lo dices sin miedo, mi bien No me intentes ninguna disculpa Que sabré comprenderte muy bien Ya que siempre tú me has demostrado Que soy muy poca cosa pa' ti Si te vas en vez de maldecirte Voy a bendecirte en palabra que sí Por aquellos hermosos momentos Que estuve contigo y me hiciste feliz Sé muy bien lo que voy a sufrir Cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te dado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te dado Sé muy bien lo que voy a sufrir Cuando tú ya no hay nada en mí Cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Ya todo te dado Porque mi corazón te lo di Porque mi corazón te lo di Ya no hay nada en mí Yo todo te dado Yo todo te dado Adentro Adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo De una historia negra De una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Se me fue Con otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios La mujer que quise La mujer que quise Se me fue Se me fue Con otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Loco por su amor Loco por su amor Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para decirte lo mucho Que te quiero y que te adoro Sílaba en medio borrado Sílaba en medio borrado Es por el llanto de Dios Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el suyendo Tu nombre y el mío Formados por estrellas y luceros Para que si alguien se tiene Sepan que yo fui un primero Loco por su amor Loco por su amor Loco por su amor Y yo no amo pa' ti mi hijito En serio Es por el llanto Por la próxima Y ya con esta me despido, ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no Necesito respuestas ¡Mira nomás que hermosura! Señores, ahí va la historia de una famosa carrera Entre los adinerados y los pobres de la hacienda Él los lloró pura sangre Contra la yegua retinta Pagaron las condiciones, estas quedaron escritas Todo para el vencedor, caballo y llevo a retinta Unos apostaron oro Y otros hasta la camisa Llegó la fecha fijada Era un día con mucho sol En el caballo montado El orgulloso patrón Él aseguraba el triunfo Y un momento lo dudó Faltando pocos minutos Llegó la yegua retinta Salerosa, salerosa muy bonita Era una yegua retinta Con un moño colorado Y moviendo la colita El caballo al ver la yegua El caballo al ver la yegua Nervioso se le notó Entre relinchos y brincos A la yegua se acercó Le dio tres, cuatro trompazos Y de ella se enamoró Así empezó la carrera La yegua se adelantó Sobre sus cuartos traseros El alfioro se pegó Corrieron doscientas varas Y nunca la rebasó Cuando acabó la carrera Sacó el patrón su pistola Quiso matar al caballo Junto a la yegua retinta Pero los potros huyeron Y se fueron pa' la sierra Voy a dejar que la tristeza Te acompañe Para que sufras Lo que yo sufrí por ti Voy a dejar Que los recuerdos Te hagan daño Para que sientas Lo que yo sentí por ti Voy a dejarte Como tú me habías dejado Ahora que buscas A mi lado regresar Pero hoy es tarde Yo jamás te he perdonado Y despreciaste Lo que yo te quise dar Para que diablos Te marchaste De mi lado Tal vez pensaste Con tu amor Hacerme daño Yo que te amaba Con el tiempo Te he olvidado Voy a dejarte Ya no estoy abandonado Voy a dejarte Como tú me habías dejado Ahora que buscas Ahora que buscas A mi lado regresar Pero hoy es tarde Yo jamás te he perdonado Y despreciaste Lo que yo te quise dar Para que diablos Te marchaste De mi lado Tal vez pensaste Con tu amor Hacerme daño Yo que te amaba Con el tiempo Te he olvidado Voy a dejarte Ya no estoy abandonado Si no te vas Te voy a dar Mi vida Si no te vas Vas a saber Quién soy Vas a tener Lo que muy Pocas gentes Algo muy tuyo Y mucho Mucho amor Ay, cuánto diera yo Por verte una vez más Amor de mi cariño Por Dios que si te vas Me vas a hacer llorar Como cuando era niño Si tú te vas En ese mismo instante Muero yo Agárrese Ay, cuánto diera yo Ay, cuánto diera yo Por verte una vez más Por verte una vez más Amor de mi cariño Por Dios que si te vas Me vas a hacer llorar Como cuando era mi cariño Si tú te vas Si tú te vas En ese mismo instante En ese mismo instante Muero yo Es la hora de llorar Es la hora de llorar Se adivinar Se adivina en tu mirar Cuando me ves Yo presiento Que jamás Querrás mirarme Que no existe Que no existe Para ti Nuestro querer Con tu ausencia Mi dolor Será más hondo Sin tu amor He de seguir Con mi pena Yo sé bien Que he de sufrir Con tu abandono Porque amor Como mi amor No lo hallarás Con tu ausencia Con tu ausencia Mi dolor Será más hondo Sin tu amor Sin tu amor He de seguir Con mi pena Yo sé bien Que he de sufrir Con tu abandono Porque amor Como mi amor No lo hallarás Porque amor Como mi amor No lo hallarás Jugamos la misma carta Con diferentes apuestas Perdí hasta el alma Contigo Por causa de mi torpeza En un altar Te tenía Todito yo Te adoraba Y tú tranquila Y feliz A gusto Me mancornavas Lo que es del César Al César Lo que no sirva Pa' fuera Tengo pa' ti Dos monedas Y hoy Según tú Lo que valgas Ponles el precio Que quieras Ay, parra No cabe duda Cuánto tienes Cuánto vale No cabe duda Que el hombre No tiene ni para cuando Jugando con la mujer Si quiera Que salga Que salga A mano El sol Nació Para todo Menos Pal Enamorado Y tú me traes En tinieblas Siendo yo Un gallo Un gallo Jugado Lo que es Del César Al César Lo que no sirva Pa' fuera Tengo pa' ti Dos monedas Y hoy Según tú Lo que valgas Ponles el precio Que quieras Que quieras Cuando sientas Que en tu propia carne Lo que es El castigo Cuando sientas Que en tu pecho Sangre Como hoy Sangre El mío Ya sabrás Del dolor Que nos causa Un amor Que nos echa Al olvidar No te guardo Rencor Porque sé Que tu amor Ya no vale La pena Que más da Si el dolor Que me causa Tu amor Es tu propia Condena Cuando quieras Con un ansia Loca Y te brinden Destrecia Cuando ofrezcas Cuando ofrezcas Con pasión Tu boca Y desprecien Tus besos Cuanto vas a llorar Porque vas a pagar Todo el mal Que te has hecho No te guardo Rencor Porque sé Que tu amor Ya no vale La pena Que más da Si el dolor Que me causa Tu amor Es tu propia Condena Quiero vibrar Quiero vibrar Sabes que hay vejes de oro Y juventudes de inopia Dices que mi amor Ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla ¿Cómo vas a comparar Lo original Con la copia? Dices que mi amor Ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla Tú que te crees Inocente Ya sabes Más que la historia Dices que mi amor Ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla Soy como llave Maestra Que a cualquier Chapa Se acopla Dices que mi amor Ya es viejo Viejo el viento Y todavía sopla Ando muy contento Viva la vida Que viva la alegría Y de una vez por todas Que muere el sentimiento Que un mariachi Me toque mil canciones Para alegrarme el alma Llenarla de ilusiones Corre por mis venas Por estas venas Que tiene el cuerpo mío En vez de pura sangre Es fuego que me quema Por eso mismo Tengo alma de valientes Ante la misma muerte Mi vida es cancionera Que me acompañen toditos Los mariachis Que suenen sus guitarras Arpas y guitarrones Porque en sus cuerdas Quiero dejar grabadas Las notas más bonitas De todas mis canciones Siento que mi alma Como un suspiro Se escapa de mi pecho Y al ritmo del carabe Sus quejas Tira al viento Y entre las notas De una canción ranchera De charro y carrillera Mi corazón bohemio Para despedirme Quiero pedirles A todos mis amigos Que vayan a mi tumba Allá cuando me mueran Que en vez de flores Me cangan las canciones Que son como oraciones Plegarias de mi tierra Que me acompañen toditos Los mariachis Que suenen sus guitarras Arpas y guitarrones Porque en sus cuerdas Quiero dejar grabadas Las notas más bonitas De todas mis canciones Las notas más bonitas Ahora sí Tú ya no me quieres Te me vas Y te vas Para siempre Ahora me toca Bajar en la balanza Tú sé feliz Mientras dure tu suerte Ay amor Ya te vas Ya te vas Oh gran Dios Que hago yo Si tú no estás No creí Quererte tanto, tanto Y ahora Ya lo ves Ya lo ves Mi alma se muere Y tú Tú ya no me quieres Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Toda vida Despertaste tú Casi dormida Y me querías Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Casi pasaron Casi pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Y yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas No sé qué cosa más bonita No sé qué cosa más bonita Pero callé tu boca Cuando quieras dejar de quererme, me lo dices sin miedo ni bien No me inventes ninguna disculpa, que sabré comprenderte muy bien Ya que siempre tú me has demostrado, que soy muy poca cosa pa' ti Si te vas, en vez de maldecirte, voy a bendecirte en palabra que sí Por aquellos hermosos momentos, que estuve contigo y me hiciste feliz Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te he dado No hay nada en mí, ya todo te he dado No hay nada en mí, ya todo te he dado No hay nada en mí, ya todo te he dado No hay nada en mí, ya todo te he dado Traigo un sentimiento Pero muy adentro en mí, ya todo te he dado Bajo el tiempo de una historia negra de un maldito amor La mujer que quise, ya todo te he dado La mujer que quise se me fue con otro Le seguí los pasos y maté a los dos Le seguí los pasos y maté a los dos Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable Yo no fui culpable Estoy grabado y no fui culpable Estoy grabado y no lo puedo remediar Saber de saber de amor Tienes el alma sellada Yo no fui culpable Yo no fui culpable Yo no fui culpable de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle